Mi familia son los fans número uno tuyos. Eh, un beso. ¿Cómo se llama? Familia Godoy. La familia Godoy. No, no, pero su topo deben ser un montón. Sí, un montón. Y un saludo para la gente de la empresa donde yo trabajo. Que te dejo venir. Me dejan. Bueno, muchas gracias y a disfrutar del escenario. Gracias. Qué lindo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, buenas. Buenas noches, jurados. Es un gusto que me tengan que calificar. Y escuchame, ¿qué nos vas a hacer hoy? Voy a hacer un tema de la película God, sombras del amor. Bueno. ¿Qué es ese instrumento que tenés? Parece un corset. Este instrumento se llama flauta pam. Ajá. Mirando en internet en la Argentina, ¿no? Vi a alguien que toque el instrumento, por eso me animé a participar. ¿Hace mucho que lo tocás? Eh, dos años más o menos. Ah, no sé. En la pandemia me tomé el tiempo. ¿Sos autodidacta? O sea, aprendiste... Así es. Todo lo que tengo a mano trato de aprender. Bien. Bueno, te escuchamos, Luis. Curioso. Gracias. Espero que les gustes. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias. Yo no conocía este instrumento, la verdad. Y... te sentí en un cumple. Me... me... me gustó. En la parte... no conozco mucho el instrumento, realmente, otros compañeros te lo van a decir, pero lo que sea, a mí me... 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 me generó paz, eh... escucharte, eh. Así que... Es que es un instrumento para música relajante, sobre todo. Bien. Y vos me relajaste, hermano. Así que... Bueno, me alegro. Gracias No te relajes mucho Lo tenés que seguir trabajando A mí me encantó Gracias A usted Es lindo que hayas traído este instrumento A mí en lo personal no me gustó Pero Me alegra que hayas venido a visitarnos Gracias Luis Lo amo ¿Por qué no estudias el instrumento? ¿Por qué no estudio? Sí Porque por mi trabajo Las obligaciones de la familia Entonces en el tiempo libre Es un hobby que tenés Es un hobby Bueno, a mí me gustó La verdad que tampoco entiendo mucho A mí me pasó todo lo contrario Lo que le pasó a mi compañero Que él se relajó A mí un poquito me dio como que Sentía como que iba En los agudos iba a explotar el instrumento No sé por qué Entonces me sentí como un poco Que me alteró un poco Debo decir Pero me da mucha ternura De verdad te lo digo Que quieras descubrir instrumentos Eso me dio ternura Después, bueno Eso Eso Bien Bueno, bueno Gracias Vamos a votar Sí Joaquín Para mí es un sí Gracias A ver Para mí es no Para mí es un no, Luis Bueno, gracias Para mí era un sí, Luis Pero no alcanza Gracias, Luis Gracias por haber venido Venía a regalarnos esto Gracias a ustedes Gracias Luis, no alcanzó No alcanzó, bueno Será en otra oportunidad Y me dio un gran gusto De estar en la televisión De mostrar lo que hago ¡Gracias!